Vamos a comenzar con ustedes S.O.S.A.S.A.S.A.D. No me estáis tanto resuelto De todo lo que vivimos Yo no quiero que te vayas Lo que quiero es que comprensas Que me hacen falta Interminar De la solución La sangre en la estrella no volverá a ver Esas palabras más que me han tratado en mi mente La soledad no está tan mal No me voy a recordar Pasando en el peligro Ya que se la cosa vivo Yo no quiero que te vayas Me fui yo desde que nos tocó Si te vas Llévate por favor Por sueños y besos te obligan contigo Dame las promesas que odiamos y sin vos Me voy a recordar Me voy a recordar Y me voy a recordar Me acabó No sé qué más de un pelo tan fría Me abandonó No te abrazó 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 Quiero recordar los de los diversos que había contigo Cámenas, prometo, es que un día notísimo Quiero recordar los de los diversos que había contigo Como me gusta, quiero hacer una pregunta Cámenas, mi alma sonó Quiero recordar los de los diversos que haya contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!